Links en la descripción, test de FPS con cada cliente 2000 FPS, me va 2000 FPS, si ven aquí arriba ¿no? Ahí, mini tutorial por cada cliente TM pack cliente, que es el que más me piden, es este Ya se me descargó, ahora toca instalarlo Me descargó un virus gente, 2.0 Compañerito, a la chingada compañerito Por atrás, reflejos de gato Reflejos de fucking gato Las kills que me estoy marcando, el mejor cliente para jugar Y todo en un mismo video Hoy estuvimos en busca del mejor cliente de 2023 Y la verdad es que quedé sorprendido con el resultado Los 7 son buenos, pero hay obviamente unos mejores que otros Así que averigüemos cual es el mejor Recuerden suscribirse, dejar su like y todas esas cosas chicos Para que siga trayendo más videos como este Suscríbanse por favor Probando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Vamos a probar clientes Quiero que me comenten que me hagan spam ahí en el chat De cuál es el cliente que les gusta a ustedes Escríbanme el que quieran Labimod 3, porque el 4 está en beta cerrada Usuni, Sky Launcher A ver, vamos a probar primero el Labimod Porque el Labimod es de los más conocidos No lo tengo yo descargado Yo no tengo ningún cliente descargado, ok Para los que se pregunten, no tengo ninguno Así que descargamos el Labimod Bueno, va a ser para la 1.8.9 Va a ser con Forge Minecraft Launcher Ok, le doy Next Optifine Ah, y aquí me dice cuáles son los que quiero Motion Blur Quiero probar cuál es el cliente que tiene mejor Motion Blur de todos A ver, vamos a calificarlos Ustedes me van a ayudar a calificarlos Nomás te digo que los Motion quitan hasta 1000 FPS Así que si quieres probar bien los FPS Quita el Motion de todos los clientes Lo voy a desactivar Ajá El programa podría no haberse instalado correctamente Pues lo voy a usar banil entonces A ver si ahora sí jala Supongo que fue por lo del problema que tuvo Forge Con el curso Forge, ¿no? O algo así No sé si tenga que ver Ya, esperando la instalación Ahora sí ya se está instalando Es una tontería que se tenga que hacer esto Pero bueno, y otra cosa Yo pensé que la BIMO tenía un launcher por defecto Pero al parecer, ¿no? La interfaz Yo le doy en una escala de... ¿Quesitos? Le doy a la interfaz Pues déjenme opciones Ah, bueno, las opciones se ven iguales Idénticas A ver si yo me meto un servidor Como por ejemplo HiCraft No tengo texture pack Así que está normal Uy, lo de la izquierda Bueno, no lo ven Quité mi cara para que vean un poquito mejor esto Vean lo de los FPS Los tengo limitado Ahora, lo que quiero que vean es No se ve bien O sea, no me gusta muy bien esa interfaz Lo del Case Trox tampoco Lo de los FPS No me gusta esto No sé qué tanto se le pueda modificar Por ejemplo Para que sea transparente el leaderboard Y para que sea transparente también el chat Me gusta esta interfaz Esto está muy bonito Y del AVI mod Que tenga cada símbolo Su opción Me gusta Lo que no me gusta Es que no se le pueda Meter más opciones Como por ejemplo Lo de ser transparente El fondo del scoreboard Disable chat background On Ah, ahí está Ya, nice Si hay opciones La cosa es que le tienes que buscar No, no sé No me gusta la AVI mod A ver, quiero probar otra cosa ¿Ya tengo el motion blur activado o no? Para los que no sepan qué es el motion blur El motion blur hace que el Minecraft se te vea más bonito Motion blur Configurar Lo voy a dejar también en 69 Todo 69 Bueno, aquí no se puede Lo voy a dejar en 70 A la madre Se ve muy brilloso, gente Y el motion blur A ver, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven mi manita? ¿Con cuánta fluidez ven mi manita? ¿Se ve bien? Se ve feíto Se ve re fea La luminosidad la voy a dejar también en 50 Y así como la ven Ahora quiero practicar o jugar una partida Para ver qué tal se ve Por cierto, ustedes califiquen Qué tan fluido se ve el motion blur La sensibilidad creo que la tengo Controles 42 Uy, la siento diferente, eh Siento como que el Minecraft me ve un poquito Más fluido No sé, como que la sensibilidad la siento Muy alta Venimos por acá Madres, ¿vieron ese movimiento? Ese movimiento A la madre Hay focus, hermano Hay focus, hermano ¿Saben qué? Me gustaría ponerle un texture pack A la madre Se me trabó todo ¿Qué pedo? A ver Este bug que me está dando Así como lo ven ustedes en pantalla Lo veo yo, eh O sea, no puedo moverlo ¿Cuánto tengo de... ¿Cuánto tengo dedicado del Minecraft? A ver Tengo dedicado... 4 GB ¿Por qué se ve tan trabado? No me quiero oír Con el mal sabor de boca del labimo Ya se me trabó O sea, vean esto Vean mi compu, amigo Se quedó así en la pantalla de carga Y obviamente se me va a cerrar Se ve mucho brillo Pero vean Cerrar... Lo voy a terminar cerrando No sé qué onda con el labimo Así que voy a tener que probar otro De calificación al labimo Le voy a dar un... Es que no... No distingue entre lo demás No sé Le voy a dar un 6 O sea, por no ser mala onda Le voy a dar 3 quesitos de 5, gente Bad mod Ese bad mod lo veo mucho Bad mod Descargar Tiene virus ¿Qué pedo? Bueno, espero que no Si no, ya ni modo, gente Que me hackeen una vez más No tendría significado en mí Ah, miren Ok, lo voy a instalar aquí Sí, acepto todo Supongo que ya ahorita Se me va a crear un launcher Y en el launcher Voy a poder poner Todas las configuraciones Que yo quiero Este cliente No lo he usado nunca Este de plano No tengo ni idea de cómo sea Hay otros que sí A ver Instalaciones Editar Más opciones 2 GB Le voy a poner 4 Ah, miren, ya, ya Era la RAM La RAM dedicada al cliente Por eso se ha de haber cerrado El labimo Pero del labimo Tenía 4 también Bueno, aquí está el bad mod A ver, la interfaz está épica Me gusta lo de los 8 bits Y todo eso Cuando acerco el cursor Se ve ahí como un brillito Que me gustaría que se escuchara Un Pero pues no se escucha Vámonos otra vez a HiCraft Ah, y me aparece ahí La opción del servidor Cuando entré Eso está épico A ver, opciones Uy, esta interfaz está muy raro Voy a ver si tiene motion blur Que es lo que estábamos probando No tiene motion blur Ah, hay cosméticos Y toda la cosa Es muy raro Porque no es un launcher Pero tiene cosméticos No sé, se me hace raro Toggle sneak Auto GG En Hypixel Ah, la perspectiva En 360 grados Esto es para grabar Los videos a 360 Eso ha de estar muy épico Igual le hago un video Después de eso Estará muy bueno, eh Bedwars a 360 grados Uf, sería joyita, gente Ah, bueno, pues A ver, la interfaz la veo bien No tiene motion blur Por el tema de los FPS O sea, es un cliente Para ver a cuántos FPS te va Por lo tanto Voy a ver a cuántos FPS me va Para que me vean los... Wifi Tome su sustitu, papu A la madre El pancho Ahora no me asustó Pero pues gracias Una pequeña pausa publicitaria Para promocionar mi Patreon Chicos, recuerden que También entreno Entreno a suscriptores Con clases personalizadas Pero ahora Tenemos un descuentazo Y también patrocinar de una vez Mi Twitch Que estoy haciendo directos Muy regular Así que Síganme por Twitch Directos muy seguido Voy a crear un mundo Super plano Pruebas, cliente Y voy a ver hacia allá Vean, me va a 1064 FPS Ronde entre 1000 y 1100 Bueno, ahí se pusieron unas ovejas Que no sé qué están haciendo Esas pinches ovejas Voy a poner un bloque rojo aquí Para que tenga que Voltear a ver ese bloque rojo Digamos que entre 1050 FPS lo voy a poner de promedio Con el Batmos Pero veamos cómo sería Con un Texture Pack Con cielo personalizado Que normalmente todos Se me crashó Vamos por otro Uno más Y a ver si es normal Que pase eso Hola, buenas tardes CM Pack cliente Que es el que más me piden CM Pack es este El launcher lo tengo que descargar Este sí tiene el launcher A diferencia de los demás Ya se me descargó Ahora toca instalarlo Me descargó un virus, gente Miren Le doy click Sí Y si me abre esta Tu última visita de Google Fue hace 6 meses 6 GB Le voy a poner una calabaza Crear Y jugar Amigos si mañana ven que me hackearon mi canal Tengan fe en que se va a recuperar Espero que no tenga fallos como los otros Parece cheat breaker Me recuerda mucho al cheat breaker Multiplayer Uy se ve muy bonito eh Vamos a hacer primero la prueba de FPS Ok a ver Aquí voy a quitar lo del Case Trox mod Que no me gusta a mí Lo desactivo Desactivo esto Toculo sprint también Ahora tendrá motion blur Ah si tiene motion blur Bueno a ver Primero lo de los FPS 400 FPS ¿Por qué me va tan poquitos FPS? La computadora no está tan cali... 72 grados Creo que sí está caliente amigos Mira ahí va 1700 FPS Con 8 chunks 2000 FPS Pero yo todas las pruebas las hice con 12 Ah what the fuck Ahora me va 1600 No hay algo que le meta como un boost de FPS Porque me está dando muchísimos eh Ahora quiero el motion blur Lo voy a dejar en 5 Y esto en 75 Ah la ma... No si se ve muy bonito eh Yo lo noto muy bonito Voy a meterme una partida de... Highcraft Voy a ver si me deja ponerme pack O si me crashea Si no me crashea Es el mejor cliente que he probado hasta el momento Vamos a ponernos... Dynamic Duo Dentro de lo que cabe me anda bien ¿Ven la animación de la espada? Creo que sí CM Pack hasta el momento es el mejor cliente Me gusta la animación Se ve más fluidita Ey se... Se va a ganar un... 8.5 de 10 O hasta más A la madre este vato ya llegó La final kill más rápida de la historia Nice No se ve muy bonito eh Vean el movimiento de la espada Se ve muy bonito cabrón Creo que me gusta más este motion blur Que el de Bad Lion eh Gente se viene a cambiar de clientes premium a no premium Imposible Bueno a ver que otras cosas puedo criticarle al cliente El interfaz O sea esto No me gusta tanto Es muy incómodo Como puede ser posible que sea rojo Pero las opciones son moradas Lo que falta son las animaciones Necesito poner las animaciones de la 1.7 Si gana la partida con el CM Pack El mejor cliente de la historia eh Perdona si te estoy amando en este momento Me gusta la animación de cuando abres el inventario Me gusta pero no es algo que me vuelva loco A la chingada compañero A la madre Hijo de su madre A la chingada La sensibilidad Ven Ven como hago los movimientos más bruscos Mamó Uy 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 No lo he matado Para la sharp Compañero Usted mamó Ah Está buenísima Miren el rayito que me aparece ahí a la izquierda del name tag No sé si es por el cliente o que onda No me saques volando mi amor No me saques volando mi amor Este es su base Tengo que ganar esta partida Gracias al CM Pack brother Gracias al fucking CM Pack Gané esta partida Le doy un 9 de 10 Calificación del cliente Y del virus Del virus le doy un 5 amigos No está tan chido No me hackearon gente Mal hack Bienvenido Si 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 Acepto instalar Hackeenme Hackeenme Les doy permiso Ay miren se está instalando O sea este si es un launcher Se vio en otro nivel eh Si al CM Pack le puse un 9 A este le voy a poner no sé un Ya veremos Creo que en el video que hice hace 3 años Le puse un 9 Fue el mejor A ver actualización Se está actualizando Por lo tanto pues me tengo que esperar Ajustes 1080 Idioma español Memoria Consumo máximo Bueno de primeras vamos a hacer La prueba de De FPS Si me crashea En la opción de texture packs Ya es un mal indicador eh Me va a crashear Motion blur Está muy profesional el Blasting Pack eh Le fue muy bien al Blasting Pack Opciones Overlay Pin Show Hay FPS Aquí está Opciones 2000 FPS Me va 2000 FPS Si ven aquí arriba no Ahí Sigue siendo el mejor pack de todos Ahora solo quiero probar algo Si el motion blur es mejor todavía Me caso con esto Oh y obviamente bajaron los FPS Ya vieron ya no me va 2000 Me va 1200 6.68 No me gusta más Pero está interesante No me gusta esto de que te diga Cuál es el bloque que estás viendo Como ven el motion blur Por cierto La gui la tengo muy chica O sea el inventario y todo Lo tengo muy chico Pequeñísimo brother Pequeñísimo hermano Pero a ver Vamos a ver Vamos a acostumbrarnos así A ver como se juega Nice Creo que no No tengo lo del Dynamic Fob activado A ver señora Señora señore Señorita señorota Por favor No huya No huya No huya Ah la mato Nice Ahora aquí Salto del tigre Salto Que abrí wey Que abrí What the fuck Ay dime que lo maté Por favor La V Cuando abro la V No sé qué pedo Con la V se abren los hacks Rich miren a huevo Ah pero no son hacks Rappinator 10.000 Rappinator 10.000 Rappinator 10.000 Nice A ver La jugabilidad la siento Mucho mejor En el CM pack Que en el Blassing En el CM client Perdón CM client que en el Blassing En el Blassing no sé Hay algo que no me gusta Siento la sensibilidad rara Bueno en el CM también Me gustó más jugar en el CM Aparte el motion blur era mejor Lo voy a poner en 7.3 Se sigue viendo bien feo Mal Este motion blur le doy un 6 Ahí se le gana un full diamante gente Plicky 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 Convito Convito Plicky 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 No huya compañero No mames que me gana Nice Ah miren Desde F5 como se ve la animación Creo que tiene como algo para boostear los FPS Y está bien Pero lo que no me gusta es la jugabilidad No lo usaría yo para jugar Si es la única opción que te queda para subir tus FPS Está bien A ver se me está instalando eh De una agregar cuenta Es que aquí si me da miedo poner mi cuenta Single player Pruebas de cliente Y hagamos la pruebita gente Y opciones Uy wey Está bien feo esta interfaz 1400 1500 1700 1800 1800 1900 1900 Hasta ahí se quedó 1850 en promedio Ok no son malos FPS Pero no es el que más FPS te da Ojo no quiere decir que porque a mi me vaya eso a ti te va a ir a eso Depende mucho de la computadora y todo eso El interfaz no me gusta No lo entiendo muy bien Ah ok Es como lunar A ver lo voy a poner en 70 Si lo veo más fluido Pero no más bonito Se parece como al del Blassing Pero no está tan malo ¿Sabes? ¿Qué es ese sonido? ¿Hola? Lo malo son los de los texture packs Que a ver Aquí igual que en los otros clientes Ya vimos por qué se crashaba lo de los texture packs Porque tenía 100 texture packs Y obviamente abrir 100 texture packs Pues creo que no todos los clientes lo aguantan Pero pues no En efecto no todos los clientes lo aguantan Compañerito A la chingada compañerito Por atrás Reflejos de gato Reflejos de fucking gato Mi amor Las kills que me estoy marcando El mejor cliente para jugar Compañero A la chingada Le voy a matar a él Ahí está Ya con eso Deme los hits que quiera Ese compañero con el arco No sé por qué no se le enfrentan a la gente que tiene arco Como que piensan que los que tienen arco son mejores jugadores Son camperos hermano Son camperos Gane la partida Me ha 28 kills Aquí habían dos personas que se mataron Se cayeron solita los dos Me hubiera hecho 10 kills Pero se mataron solitos Le doy un 7.5 No me gustó tanto No es mi fuerte No sería un cliente que usara No hay algo que diga Por esta razón ¿Cómo hablo? Colapé idiota Colapé Ah Hola mi amor Hola Figaro No lo puedo creer Figaro Eres el real bro Bad Lion client Vean Esto es lo que no me gusta Que se tarda mucho en abrir el Bad Lion 11 segundos más o menos Eso es lo que tarda el Bad Lion Otros clientes me abren más rápido No voy a decir que Si me gusta más que el Lunar O menos que el Lunar Pero una de las razones Es el Motion Blur Gente Pero en este momento Lo voy a desactivar Mostrar FPS Me va a 1400 1700 1700 Bad Lion sigue siendo uno de los clientes Que menos FPS te va a dar No me da ni 1800 No me da ni 1900 Y no me da 2000 Como el Blassing Ahora Súmale Que yo lo uso con Motion Blur Me va 1500 Me bajó 200 300 FPS Más o menos Por usar el Motion Blur Algo me dice Que aquí estoy Cómodo jugando Cubo ¿Qué? Cubo me hizo Focus No lo puedo creer Cubo Hola mi amor Vean Es No se ve muy fluido Muy bonito Aquí no tiene mucho sentido Que use velocidad Uy nice No mames No sabe donde estoy Wey Aquí me van a pinche Estrapear Runearla como campeón No tengo nada Para salir huyendo Gente Vean la vida que tengo No hay nada en los cofres Esta señorita El Focus que se anda marcando No es ni medio normal Brother Lo que no me gusta Es piso Wey Mi compel de la moto Tuneada Que pego con el Focus Hermano Me va a dejar su Su camita Se cayó Minimo me dejó Para la armadura Conclusión Bad Lion Le doy un No Miren Ya que no te da Muchos FPS A la chingada Soy un pende Esa partida Ya era mía Lo saqué volando Al lado de su cámara Al Bad Lion Le doy un 8.5 O sea Es de los mejores Pero a ver No sé si sea el mejor Voy a hacer un video Si quieren que suba un video De cuál es mejor Si el Lunar cliente El Bad Lion O cuál es el cliente Mi favorito De entre esos dos Y por qué Bad Lion Tiene tanta competencia Con Lunar Pues díganmelo En los comentarios Bueno Lunar ya tardó Media hora Y es el punto Más negativo Que tiene Lunar No sé por qué Ya tardó Media hora En abrir Y creo que Lunar También no te da Muchos FPS El interfaz De las opciones De Lunar Que es este Me gusta Me gusta más Que el de Bad Lion Por ejemplo Siento que es más cómodo Ahora El Motion Blur Lo voy a desactivar Para la prueba de FPS 12 chunks Pongo 8 1600 1700 Vean Me ve igual Que el Bad Lion El Blassing Ha sido el mejor Entonces ¿Por qué juegas Con el Lunar? Yo no quiero Que me den más FPS Si yo puedo jugar Con 1000 FPS No me importa Sacrificar 50 FPS O sea Que me vaya a 950 Por la comodidad Obvio Ahora quiero ver Con Motion Blur A cuánto me da Recordemos que Bad Lion Me iba a 1400 1300 1100 El Lunar Es el cliente Que te da menos FPS Es el que usan Más los gringos ¿Por qué? Pues porque Tienen muchos FPS Y pueden arriesgarlo Los FPS Por jugar Pues más cómodamente En el caso De que se te haga cómodo Ah bueno Este mapa es bueno Voy a quitarlo De los FPS Rápido Rápido Uy ya no lo quité No y es que yo siento La jugabilidad Muy distinta En Lunar Y en Bad Lion La jugabilidad es Hermosa gente Hermosa brother Hermosísima hermano WTF Este hombre ya Salió ushiendo Mi amor Uf 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 No es que soy un puto crack Del Skyward Hermano Bueno Que si yo Deja de levarte Boludo Y ahora acá Hay un hombre Tengo esto Críticos 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 Sí le gano Uy si no le ganaba No tengo full vida gente La situación está Candente La lava no la puse Uy vieron ese rebote De caña Hermoso el rebote De caña Me quedé sin comida Increíble Ay no dejé la caña Bro Y le doy un 8.5 O 9 También por el tema De FPS Que es el que más baja Yo entiendo que toda mi comunidad Quiere un cliente Que te dé muchos FPS Y este Al ser el que te da menos Por eso se gana el 8.5 O 9 Lo dejo igual que el Batlion Porque tiene sus pros Y sus contras De la misma manera Que el Batlion Y porque están muy igualados Y es la guerra de titanes Batlion y Lunar Son los clientes Que van a pelear siempre más Por ver cuál es el mejor Si a los dos Los tuviera que calificar Por comodidad Y no por quién Te da más FPS Los dos se llevan un 9.5 Ya haré un video Respecto a Cuál de los dos es mejor Y por qué Objetivamente No cuál es el que me gusta a mí No, no, no Objetivamente ¿Cuál es mejor?